Leyeron en la palma de mi mano La línea de mis bienes y mis males Nunca, nunca me dijeron Mi destino fatal Ay, vida Ay, qué negro destino Qué difícil camino Y lo tengo que amar Destino No la quiero a mi lado Yo tanto que he llorado La tengo que olvidar Queriéndola yo Me la supiste robar Destino tan cruel Nada mortal Destino Si ella supo olvidar Tengo que consolarme La tengo que olvidar Queriéndola yo Me la supiste robar Me la supiste robar Destino tan cruel Nada mortal Destino No la quiero a mi lado Yo tanto que he llorado Por ese ingrato amor Por ese, por ese ingrato amor Yo tanto que he llorado PIEJO Ya llorado 侍 emit